Muchos trabajadores en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo se cuestionan y dicen, ¿cuánto tiempo demora esta capacitación? ¿Y por qué demora tanto tiempo? ¿Será que podríamos hacerla en menos tiempo? ¿O podemos hacer dos en una? En fin, ven la duración de la capacitación como muy larga, demasiado tiempo. Ahora, ¿qué te parece si para revertir esto convertimos la capacitación en un reto, en un caso, en una situación en la que le demos unas pistas y ahora ellos deben resolver, por ejemplo si es sobre riesgo biológico, bueno, tienes que aprenderte esto y tienes que resolver esta situación antes de que se libere un virus y tienes apenas 60 minutos. Ahora, ven el tiempo no como algo que demora demasiado sino como un recurso valioso que se está agotando o sobre emergencias o algo por el estilo. Tienes que encontrar la combinación correcta antes de que se acabe el tiempo y explote la bomba, la dinamita o tienes que resolver esto y encontrar cuál es la combinación de este candado para poder abrir y rescatar de un accidente a la empresa o seguir unas pistas para encontrar algo que está escondido En fin, ahora ven el tiempo no como algo que demora demasiado sino que se está agotando por lo tanto es un recurso valioso y ahora la duración de la capacitación le va a parecer que es poca y así de una forma dinámica puedes hacer que tus capacitaciones sean de ahora en adelante algo que demore poco para los trabajadores ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.